Este vídeo no va en broma y es una de las cosas más serias que me ha pasado en la vida Es que vais a flipar porque ha sido surrealista lo que ha pasado con Ari Si, empecé el día No entiendo absolutamente nada y es que tengo que daros una noticia espectacular Y es que por primera vez he visto una chica en el cuarto de Nacar No tengo ni idea de quién es, no sé si son novios, no sé si habrán hecho cosas de mayores, no lo sé Y es raro porque Nacar nunca lo he visto con una maldita chica Así que vamos a descubrir quién es esa niña ¿Qué quieres? Hola Ari, ¿cómo estás? Estoy aquí hablando con Nacar una cosa No hagas tanto ruido, tío A ver, es que me gustan simplemente las melodías de Una escalera Una escalera No ha costado, no ha costado Por favor, tenemos una conversación de adultos Gente mayor, esta vieja, rara, porque tiene hasta incluso barba, mirad, es un maldito barboso Estoy ocupado en la habitación, Nacar, ¿pero qué estás haciendo en la habitación? Nacar, déjame pasar a la habitación No, no puedes pasar Que me han dicho un pajarito Mec, 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 mec Que tienes a una persona del sexo opuesto al tuyo Sí A una mujer Una chica, sí, en mi habitación, ¿qué pasa? ¿Qué tienes a una mujer en tu habitación? Nacar, no te he visto con mujeres en mi vida Os lo prometo que Nacar no ha traído ninguna chica desde que llevo viviendo con él O sea, dos malditos años sin traer a una chica Bueno, Nacar, ¿qué te pasa? Mentira ¿Estás bien? He traído unas cuantas y no te has dado cuenta Mentira, qué mentira más grande Entonces, ¿qué puedo pasar? Eh, no ¿Por qué? No puedes pasar porque la gente no está suscrita y no le ha dado like y no ha comentado nada Pues por favor, por favor y por favor No olvides suscribiros a cada que es total pero que totalmente gratis Entraréis a la familia ¿Qué más? ¿Cuál es la familia mejor de YouTube? Vídeo diario a las 8.40 Absolutamente todas las cosas que pasan en mi puta vida Y aparte vais a salir en una pantalla Fijaros, Uriel Loco, Kefa y Fernando Antonio se acaban de suscribir Por lo cual les acabo de saludar Y vosotros también podéis ser saludados Incluso si me seguís en Instagram como por ejemplo Marco Opkula O por TikTok Retowi y Panga Saludos para vosotros Por lo cual suscribiros al canal y vamos a dejar 50.000 likes Y si habéis llegado hasta aquí, comentad, vive al máximo en los comentarios para que os dé un corazón Entonces, Nacar, ¿podemos pasar o no? No Tan, 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 tan Creo que tengo una solución muy, pero que muy buena Y se llama Ari Ari, ¿cómo? Bueno, pues no, pues no La cosa es que en el vídeo pensamos bastante, pero que bastante mal A ver Ari, tenemos un problema muy grande ¿Qué haces apartándote de mí? No, no ¿Pero por qué? Por lo de Martina Joder, llevamos más de un maldito semana Todo lo de Martina ¿Pero por qué no me puedes perdonar ya? ¿Qué es lo que te pasa, Ari? ¿Qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Perdonad? ¿Podéis dejar de hacer ruido? Estoy viendo una película Gracias ¿Ves? Lo molestas ¿Molestas? Ari, una pregunta Ahora vean ¿Tú sabes con quién está Nacar en la habitación? No te puedo decir nada Ari, ¿algo sabes tú? ¿Quién me lo vas a decir? ¡Dájame, déjame, déjame! ¡Dájame, déjame! ¡Dájame, déjame! ¡Dájame, déjame! ¡Dájame, déjame! ¡Dájame, déjame! A ver, a ver, ¿qué, Ari? ¡Ay, qué más he hecho nada! Venga, vale, vale Te ayudo a levantarte Mira cómo han cambiado la cara A ver, Ari, ¿qué es lo que quieres? Me tienes que dar algo ¿El qué? Una cosa, me tienes que dar ¿El qué? El peluche que tienes en la habitación Imposible Imposible que te dé a Doraemon Que fijaros la camiseta que me he comprado En colaboración con Gucci, mira Yo ya te fui siguiendo Porque no te lo quiso decir Adiós Bueno, Ari, vente un segundo, por favor Vente, tú, tú, tú vente un segundo El caso es que Ari lo que quiere es Este maldito peluche ¿O cuál quieres? ¿Cuál de los dos quieres? Pequeño Ah, ¿quieres el pequeño? Porque, mirad, básicamente El pequeño hace esto ¿Qué encuentro dentro del maldillo mágico? A ver, ¿qué encuentro dentro del maldillo mágico? Tengo aquí a un Doraemon ¿Con qué hablas? Tengo a otro maldito Doraemon en el pecho Y tengo al Papa Doraemon Eh, no lo haces Papa Doraemon Ha muerto a Papa Doraemon Papa Doraemon Papa Doraemon Papa Doraemon Estoy viendo una película, he dicho Que deja a Doraemon ¡Doraemon contra Max! ¡Doraemon contra Max! ¡Es purgada! ¡Es purgada! ¡Papá Doraemon! ¡No, Doraemon! ¿Vale, gol? ¡Pero, ¿qué damos, hijo? ¡Purrícula! ¡Papá Doraemon! ¡Papá Doraemon! ¡Vamos, la solución! ¡Papá Doraemon! ¡Papá Doraemon! ¡Papá Doraemon! ¡Papá Doraemon! ¡Hola, señora! ¡Papá Doraemon! Señora, lo siento mucho por entrar así de golpe Creo que quería descubrir quién es usted ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Mara! ¿De dónde eres, Mara? ¡De Asturias! ¡Eres de Asturias! Y la pregunta es ¿Cómo vienes de Asturias directo a la cama de Nácar? ¡Ja, ja, ja, ja! Es una larga historia, ¿no, Mara? Sí Bastante larga historia, ¿no? Por lo que veo ¿Eres su hermana? No ¿Eres su madre? No ¡Ah! ¡Ya sé quién eres, Mara! ¡Ya sé quién eres! ¡Ya sé quién es, Nácar! ¡Ya sé quién es esta chica! ¡No te lo repito, abre! ¡Es tu maldita abuela! ¿Qué eres? ¿Amiga de Nácar? ¡Amiga! ¡Sí, sí! Yo también muchas veces he dicho que tengo a amiga y la verdad es que amiga, amiga ya te digo yo que en esta vida no hay nada, Mara Vamos a ver si Nácar de verdad nos va a decir si es su novia o lo que sea Lo siento, Mara, ya sé que susurrando Me vas a escuchar igual Pero no pasa nada Hola Hola, Nácar Hola A ver, la pregunta Nácar es ¿Cómo? Siendo de la base de que no es tu abuela A ver, Mara, tú me estás diciendo que tú eres amiga de Nácar Sí Pero Nácar, tú y yo sabemos que... Bueno, yo también he venido a mi amigas A ver, a ver, a ver, a ver Esto ha sido cosa de esta pequeña jala ¿Qué dices? No, es mentira, me está echando la culpa Pues se ve que Ari me vio viendo TikTok Y de repente me vio que yo, pues, le di me gusta a una chica La cual era ella Y esa chica, pues, bueno Ari ¿Pero qué te inventa? No, estoy inventando nada Se lo está inventando Si está todo grabado Se lo está inventando No voy a inventar yo algo Bueno, el caso Ari vio que yo empecé a hablar con ella Y claro, pues, me dio una sorpresa Y la trajo a casa para que yo la pudiera conocer Porque yo ya sabéis que soy un chico muy vergonzoso No Si te verás que es la primera chica que traes a tu cuarto después de dos años Si, la verdad, a mi cuarto si Pero porque soy muy vergonzoso Y bueno, pues eso Pero bueno, la verdad que nos estamos Entonces Los amigos pronto serán prometidos Habrá que verlo No den ven No den ven No den ven Pero ha sido Harta, harta De brotes La primera vez que te conozco, por favor No lo sé, no lo sé Vale, me has quedado muy bien Yo solo digo Que ella es mi cruz de TikTok En plan Solo lo dejo ahí Ya está ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Sabéis que a mi me gusta una chica Que empieza por S? Sí, la Sole Bueno, dejemos a los enamorados Futuros, casados No, no, no No te motives tampoco tanto Porque para eso queda mucho O sea, ya lo podrás ir viendo con el tiempo Por los vídeos y eso Adiós, adiós ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios ¿Nacar y esta chica acabaran siendo novios? Sí Estoy flipando, 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 flipando Ha pasado más o menos unos 20 barra 30 minutos Desde que yo he conocido a Mara La chica esta nueva de Nacar Y el caso es que como siempre Tengo aquí el móvil de Ari Pues de repente han saltado unas notificaciones Un poco bastante Pero que bastante extrañas Y resulta que hay un perfil sin foto Que le ha escrito hace 8 minutos Ariancita, mi niña Soy Sanchego ¿Quién cojones es Sanchego? Me has bloqueado 3 cuentas ya Preciosidad What the fucking fuck? Aunque sea un viejetón Ojalá estar contigo Y mirad ahora que eso no es todo El viejo Sanchego Este le empieza a responder historias Guapa Tres emoticonos Con caritas enamoradas Esa carita Y ahora mirad lo que le pone Ojalá me mires así Cuando te despiertes conmigo Estoy aluciflipando ahora mismo O sea el tío respondiéndole A esta maldita historia De Ari en la cámara Y en plan Pestañeando y tal ¿Sabes? Le pone Ojalá me mires así Cuando me despierte contigo Estoy alucinando Os lo prometo Y a la vez es que estoy Ultra mega cabreado Pero es que atención Que no solo es eso Hoy iré a tu casa Por la noche Quedamos a las 22 y cuarto Detrás del faro ¿Qué faro? Si no hay ningún faro Tengo algo para ti Mi bebé De verdad que Es que no sé qué opinar O sea Un hombre Viejo Extraño Asqueroso Le está tirando la caña A una niña De 11 malditos años Diciendo que va a venir a casa Que le tiene un regalo Y que queden a solas Detrás de un faro Súper extraño Que yo ni siquiera sé Doña de un maldito faro En este pueblo Vamos a contar solo a la cara A ver qué con les hacemos Con este hombre Y a ver si le convenzo Para nosotros Ir al faro O donde tengamos que ir A pillarlo Para denunciarlo a la policía Tengo un problema Gigante 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 Y ahora mismo Me darás tu opinión Como hombre Y tu opinión Mara como mujer Ya sé que has venido a la casa Y ya son problemas Ahora mismo vas a flipar Pero vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar El caso es que Ari tiene una cuenta De Instagram Y tal Bla 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 Y resulta que le ha hablado Una persona Y le ha puesto Aunque sea un viejetón Ojalá estar contigo Hola Qué asco Un viejo verde Encima violador de niñas No Hoy iré a tu casa Por la noche Quedamos a las 22 y cuarto Detrás del faro Tengo algo para ti Mi bebé Estoy flipando A ver Yo opinión masculina Femenina y todas Es que Yo creo que vamos a opinar lo mismo Vamos que es un viejo Que está más del Aquí la cosa es Ha quedado con Ari Entre muchas comillas A las 22 y cuarto Detrás del faro Qué faro Llevamos 5 meses viviendo aquí Necesitamos saber dónde estamos Hay un puto faro Claro Aquí al lado En la carretera Hay un faro Pero no sé si se puede subir Creo que sí Hay un faro ahí Sí Y vosotros creéis Que si vamos al maldito faro Vamos a poder ver a ese hombre De verdad Pues que es una puto trampa No perderemos nada A ver Podemos ir En plan Con precaución Armados y eso Ya está Yo lo único que quiero hacer Pillarlo Llamar a la policía Enseñarles las capturas Y todo Y denunciarlo Y denunciarlo Pero la cosa es Que Ari no tiene ni idea De absolutamente nada de esto Porque Ari ni siquiera Mide Instagram Porque nosotros tenemos Un administrador Que bueno Pues que elimina los mensajes Bloquea a la gente Entonces no tienen ni idea De que hay un señor viejo Que le está diciendo todo eso Así que vamos a ver Cómo reacciona Ari A esta locura Tranquila Ari De verdad Ari que te pasa Nada ¿Por qué está rayada? ¿Por qué no te da el peluche de Doraemon? No ¿Entonces por qué está rayada? Porque me han dicho por ahí Que a lo mejor Martina está enamorada ¿Y te has picado Por qué Martina está enamorada? No Porque yo no tengo a nadie Tío Pero si has dejado de hacer Ya hace dos semanas Pero no sé si quiero volver con él Vale bueno De eso hablaremos en otro vídeo Porque tengo una noticia muy mala Para ti Ari Pero bueno Suscribiros al canal Darle un pedazo de like Porque No sé si Ari estarás arrepentida De haber dejado a Sergi Pero si es así Vienen cositas Porque Arta gestiona muchas cosas Vale Ari ¿Tú lees los mensajes de Instagram? No me los lee la Bueno la máximo production Sí el admin O sea básicamente Todo lo que decía antes Pues Ari la verdad Es que yo acabo de entrar A tu Instagram Y acabo de ver Una cosa bastante Pero que bastante hardcore O sea bastante Bastante tocha Eso te ves ¿Tú sabes quién es el señor Sanchego? No ¿Estás hablando con alguien? No No por segunda vez te lo digo Es la máximo production A la que me dirige todo el Instagram Menos que yo miro mis historias Obviamente para cuando las publico Porque lo publico todo yo ¿Y nunca has leído ¿Has visto un mensaje de este señor? No No sabes quién es Sanchego El señor Sanchego Porque pone que ha bloqueado ya tres veces la cuenta Lo ha bloqueado en la máximo production A mí no me lo digas A ti te lo lleva Alberto ¿no? Sí Vale pues mira Vamos a llamar ahora mismo a Alberto Y vamos a preguntarle ¿Quién comés es ese señor? Vale Llamando a Alberto de la máximo production ¡Alberto! ¡Contéstame! Sí Alberto ¿cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Aquí estamos en la casa Que justo estoy Estoy grabando Alberto Te iba a comentar unas cosillas ¿Te has metido últimamente a la cuenta de Aria? ¿Has cambiado algo? ¿Has tocado algo? Sí Solo he comprado Nada porque te quería preguntar Si habías visto algunos mensajes No sé Sospechosos O si has bloqueado a alguien últimamente Sí Antes de ayer He bloqueado a una persona Parecía que le estaba acosando Vale ¿Esa persona Ehm ¿Sabes su nombre? ¿Sabes cuál era su perfil? Si tenía foto de perfil o no Era una persona mayor Se llamaba Sanchego O algo así Sanchego ¿no? Sí Exacto Vale porque te comento Que acabo de escribir hace nada Hace media hora Estaba escribiendo a Aria otra vez Y que quedaba con ella A las 22 y cuarto En el faro Hostia ¿Tú crees que habría alguna posibilidad De ir al No sé si hay un faro en el pueblo? Sí Cuando se estuvo gustando la casa Al lado de la carretera Había un faro Entonces ¿Tú crees que podríamos ir a ese faro A las 10 y cuarto de la noche Para pillar al señor S? Eh pues sí Sería buena idea Vale 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 Pues perfecto Nada si quieres venir después a casa A hablar de este tema Perfecto Y si no pues ya hablamos mañana ¿vale? Vale perfecto No te creo Ari Hoy a las 10 y cuarto Vamos A irnos al nuevo faro Vale pues ahora mismo Son las 10 y nos estamos dirigiendo al faro directamente ¿vale? Tenemos aquí el equipo Aria Becario También nos hemos llevado a la nueva del equipo La señorita Mara Y también nos hemos llevado a Guille que acaba de venir Por lo cual vamos a ver que cojones es lo que pasa en el faro Y ahora os explicaré el plan Salimos de casa El plan es el siguiente Una vez llegado al faro nosotros cuatro Y Becario ahora mismo está con la maldita moto Por lo cual es que vamos a llegar más o menos unos 10 minutos antes de que llegue el señor viejo Sanchego Entonces primero veremos que cojones hay en el faro Y si el señor no está lo que haremos es que absolutamente todo el mundo nos esconderemos Y Mara se pondrá en el faro a esperar al señor Sanchego Estamos subiendo por aquí Pero supongo que hay que ir andando Supongo que hay que ir andando Hay una foto del faro ahí 100% hay que ir andando Pues aparca aquí porque tenemos que ir justamente andando Hay una furgoneta solo tío Que turbio, que turbio, que turbio Solamente hay una fucking furgoneta Me parece muy extraño porque pone que el faro cierra a las 9 de la maldita noche Y son actualmente las 10 ¿Y para qué nos cita aquí entonces? Es muy raro porque nosotros mirad Pero estamos aquí y tenemos que simplemente dar la vuelta Y ir justamente por ahí así que vamos Bueno normal, da muy mal rollo literalmente entrar en un fucking bosque Por la puta cara Y el papel más importante de todo esto es de Mara Que Mara realmente es la que se la está jugando Como me pase algo Real que yo si le pasa algo a Mara Nosotros saltamos a por Sanchego a muerte En plan que nos suda Vale estamos llegando Yo diría de ir un poco más de silencio Y la verdad es que un poco más juntos Vamos a ir por la izquierda Porque hay como unas puertas A ver si Sanchego está ya ahí Vale hay como unas puertas super raras El faro está cerrado ya En el faro pero no dentro Claro si no se puede entrar Será por aquí Vale Hostia si me apaga el foco no funciona ya No, no, no No, de verdad Hostia Si no tiene batería el foco ya No, 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 no Veis no tiene batería el foco Así que chavales a poner el flash del móvil No tengo, no tengo No tengo mi móvil Vale aquí está Aquí son las puertas del faro Que al faro no se puede entrar Hay cámaras Sí, hay cámaras Hay cámaras, sí ¿Y dónde coño pretende quedar este pavo con nosotros, tío? ¿Pero a qué hora habéis quedado? Hemos quedado a las 10 y cuarto Pues faltan 3 minutos Pues Mara, si realmente ha llegado el momento Yo te diría de quedarte yo que estoy esperando justamente aquí Y nosotros nos escondemos Pero sin linterna y sin nada Sin linterna y sin nada, ¿vale Mara? Sin absolutamente nada Pero estamos a aquel lado, tranquila, de verdad ¿Dónde nos escondemos? Vale, no os vayáis muy lejos Vale Si nos metemos justamente por este caminito Que es muchísimo mejor para ver a Mara que está ahí Vale, vale, vale Sí, sí Vale, tú primero Tú primero Sí, sí, sí Faltan 2 malditos minutos para que vengas el chico Vamos, Ari, pasa Mara, ¿estás bien ahí? A ver chicos, va a pasar, pasar Que el señor San Chico nos puede escuchar, va Ya está, ya está chicos Ya está, ya está Yo me voy a quedar justamente aquí, ¿vale? Para ver tanto a Mara Tanto si viene alguien por ahí Vale chicos, chicos, silencio Silencio, agacharos todos y apagar las linternas Vámonos A apagar la linterna A apagar la linterna, hombre Si no, el tío nos ve Vale, ya está Lo único que hace falta es esperar, esperar y esperar Voy a apagar la linterna Aquí estamos súper, pero aquí súper ultra bien No veréis prácticamente nada ahora mismo Pero bueno, es lo que hay Está empezando a escuchar unos pasos No sé si es el señor este que está acosando a Ari Me está dando bastante mal rollo, la verdad Estoy súper bien cómoda Es que no sé qué hacer No sé qué decirle Creo que me voy a hacer la tonta Es que está como agachando la linterna No, 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 cállate, cállate, cállate Me está mirando de arriba, de abajo, literalmente Me está dando bastante asco y bastante miedo Qué asco fuerte Y ya, pero tú qué haces por aquí Tan solita ¿Yo? ¿Y qué? Pues no sé, por aquí Es de frío, ¿eh? No tengo frío, la verdad Hombre, pues la pierna la tiene un poco destapadita Yo estoy bien Seguro, ¿no? Sí, sí Y si quieres te puedo dejar mi camisa No hace falta Es de algodón, ¿eh? Es de algodón, ¿eh? No, no, no hace falta De verdad Seguro, ¿eh? De buena calidad No, no te preocupes Es de mi pueblo No, no tengo frío, de verdad Oye, pero acércate, ¿no? Te veo muy calladita ¿Tú no eres Ari? Ariancita ¿Yo? Sí ¿Por? Porque te veo más alta Como ofrecéis las niñas de hoy en día, ¿eh? Sí Vaya muslos Vaya muslos, ¿quién? No, ahora en serio ¿Eres Ariancita o no? Estoy súper incómoda Si usted pasa frío Podemos ir a mi furgoneta Que tengo manta, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh? Que hace mucho frío a estas horas, ¿eh? No, pero Yo solo pretendo ayudar Te digo en serio, chiquilla No te acaso, ¿eh? No te acaso Ven, ven conmigo A la furgoneta Dos No, no, pero no te acaso No te acaso, hija Yo te he dejado una manta Para que esté más calentita Ven para acá, anda Está muy fresca Acá, hombre Musé Musé Musé, vamos Vamos, vamos para mis furgonetas Acá, hija ¿De dónde está? ¿Ariancita a correr? Pero no te vaya No sé dónde está ¡Ariancita! ¡Ariancita! ¡Hija! Ahora, ahora, ahora Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Vamos a pillar algo Corre, Ari Vale, sale Sale, sale Sale, sale Que se está... Está viniendo Ayúdale, ayúdale, Ari Paga la linterna O sea, ir poco a poco Ir poco a poco Con la linterna baja No corras, no corras, no corras Que no lo escuches Que no lo escuches Que no lo escuches Que no lo escuches Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Lo habéis visto? ¿El señor sí? Sí Sí, pero se está bajando aquí ¿Dónde coño está? Se ha salido corriendo O sea, es que lo estaba pasando fatal Ay, 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 lo he visto ¿El señor? ¿El señor dónde está, Mara? No puede estar muy lejos O sea, iba en bastón y tal No podía haber No iba así Pero, pero Mara, a ver, escúchame Escúchame, escúchame ¿Dónde coño está el señor? No sé dónde está O sea, es que no puede haber ido muy lejos O sea, tú No, espérate O sea, si te has ido para allá Y él ha ido detrás tuya ¿Cómo es posible de que tú Viniendo hacia aquí No te la has cruzado? Es imposible Vale, es que literal Estoy flipando O el señor ha desaparecido O se ha caído por la montaña O sea, tiene un escondite o algo No sé, no sé Por eso no lo hemos visto llegar Harta Me he estado muy nerviosa He echado a correr Literal, estoy flipando Estoy flipando No sé que se haya metido en el camino este Pero es que es imposible Es un señor con un puto bastón Lo estaríamos escuchando, ¿sabéis? El señor iba con una linterna, ¿eh? Sí, pero no podía correr No podía correr Tiene un pasadizo Tiene un pasadizo Por eso quería quedar aquí Igual se conoce la zona Porque aquí tiene algún tipo de escondite o algo Y sabe que por aquí no pasa nadie Ha sido subrealista, ¿sabéis? Ha sido putamente subrealista Pero lo habéis escuchado Oye, pero Una pregunta Esto la chocó solo conmigo Con más gente Es que no tengo ni idea No creo que sea Es que ha empezado a hablar tranquilo Con Mara, no sé qué No sé cuánto Y después ha dicho algo De la furgoneta Que se vaya conmigo Pero, ¿habéis visto? ¿Habéis escuchado todo lo que me ha dicho? La furgoneta que había abajo Estaba flipando Sí, porque dijo algo De una furgoneta O una furgoneta O no sé qué Vale, chicos Literal, vamos a acabar el vídeo por aquí Estoy de verdad Alucinando por las putas cosas Que nos pasan en el puto día a día Así que muchísimas Pero muchísimas gracias Por ver el pedazo de vlog De hoy que se impresionó O sea, creo que ha sido El vlog más random de mi puta vida Así que nada Suscribiros, darle un pedazo de like Y nosotros nos vamos a ir Lo más rápido a la casa posible Porque estamos todos alucinando Y como siempre digo No sé cómo acabar este vlog Así que Vive al máximo Ni nada Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal